Música Hola, espero que todos se encuentren muy muy bien y en esta oportunidad vamos a hacer un adornito para el celular pero como lo vamos a hacer de una forma diferente así que necesitamos el celular un cúter o unas tijeras y vamos a utilizar algunos audífonos o el micrófono o cualquier cosa que pueda conectar a esta parte del celular así ahora lo que vamos a hacer es recortarlo por acá recuerden que los audífonos deben estar ya que no los utilicen, que estén dañados o no sé, yo guardo mucha basura por lo visto y tengo todos los que me han dado en los aviones bastantes entonces voy a dañar estos así que le vamos a quitar todo, todo esto esto háganlo con mucho cuidado por favor bueno, le vamos a quitar todo esto todo esto negro lo vamos a quitar ya hemos avanzado bastante y me estoy ayudando de unas pinzas de bisutería o si tienen unos aricates y de pronto les van a servir para quitarle los restos y todos los alambres que quedan las conexiones y eso hay que quitarlo todo, todo muy bien que quede bien limpio para que la figurita pueda pegar bien así que vamos a terminar de limpiarlo y ya después de que lo tenemos así lo que vamos a hacer es utilizar el muñequito que ustedes quieran yo voy a usar este de gelatina yo sé esto es demasiado extravagante para muchos pero creo que es un muñequito muy chistoso y es como un extraterrestre o algo así se ve muy raro y es de plástico así que voy a abrirle un hoyito en la patica para poder meterle este cosito y lo vamos a pegar con silicona líquida pero también podemos hacer la figurita que ustedes quieran con masa de sal acá les dejo el link por si desean ir a ver como se hace la masa de sal y vamos a hacer la figurita que ustedes quieran yo voy a poner una bolsita acá para que no se me dañe y voy a hacer un corazón así que ustedes escogen el muñequito que más les guste y vamos a hacerlo no olviden que la masa de sal debe estar un poquito gruesa para que no se vea este cosito así que deben medirlo para que no hagan la figurita tan delgadita si la van a meter al horno esa crece un poco pero de lo contrario no crecerá mucho así que es mejor que se cercioren bien de que la figurita queda gruesa para que no se nos vea la conexión y luego de hacer la figurita la vamos a dejar secar por unos dos o tres días al sol preferiblemente si creen que su harina está un poco su masa está un poco húmeda ponganle un poco más de harina y no pasa nada y luego de pegar bien el muñequito va a quedar algo así esta ya está bien fijo déjenlo secar muy bien y lo vamos a poner acá y queda algo así recuerden que esto es solo una idea que ustedes lo pueden hacer con el muñequito que más les guste con el material que quieran y que la idea es decorar el celular o personalizarlo un poco al gusto de cada uno espero que esta idea les haya gustado por favor no olviden suscribirse en el botoncito que dice suscribirse y recuerden que estamos aquí todos los días de aquí en adelante y que vamos a tener un especial de San Valentín espero que todos se encuentren muy muy bien adiós